Para estas fiestas de fin de año, varias personas han optado por alternativas diferentes a las tradicionales a la hora de preparar las cenas. Así lo confirman los comerciantes del Mercado Iñakito. La gente más se va a los lechones y lo que es a la carne de cerdo. Lo que hay también son los cortes especiales. Tenemos lo que es el tomajó o ribay, tenemos también tibón. En el tema del pavo creo que ya es algo como, que ya un poco quedó como la antigüedad. La gente busca como una pierna de cerdo, que es algo más rápido, o un aparrillado. En ciertos casos, este cambio ha sido motivado por la economía familiar afectada por la pandemia. Yo creo que la gente no tiene plata, casi no han preguntado mucho pavo, más se vende pollo. En otros, porque en un año diferente se optó por cerrar el 2021 de la misma manera, con una cena distinta a lo normal. En ese sentido, el chef Juan Sebastián Gallardo propone opciones como productos locales, como una gallina con salsa de camarones, o un cuy acompañado de una salsa de frutos rojos. El cuy, como nos gusta a todos, es el tema crocante, y mientras más tiempo le tengamos en el horno va a salir más crocante, ¿no es cierto? Explica que son platos fáciles de preparar y que no requieren mucho tiempo en su elaboración. Te demoras, yo creo que en esta cena, preparando una hora máximo para toda la familia, y es una cena bastante complementaria para todo, ¿no? Como postre, recomienda un maduro con queso. Es algo súper, súper ligero, súper, súper light, después de haber tenido una cena con familia, conversando, tomándonos un vinito. Son alternativas diferentes, pero que también resultan un deleite para el paladar. Alberto Luna, 24 horas.